San Evaristo, quinto papa de la iglesia, nació en Belén, en Palestina, en una familia de griegos judíos, en la época de mayor esplendor del imperio romano y en los albores del cristianismo. De acuerdo con la tradición, San Evaristo habría estudiado en Grecia y posteriormente en Antioquía. Los datos acerca de San Evaristo provienen del Liber Pontificalis del siglo VI, donde se informa que ordenó a 17 curas, 2 diáconos y 15 obispos. No se conocen datos de su conversión en el cristianismo, pero se le ve ya en Roma como uno de los presbíteros muy estimado por los fieles, que lleno de celo eleva el nivel de la comunidad de cristianos de la ciudad, entregándose por completo a mostrarles a Jesucristo. Amplio conocedor de las Sagradas Escrituras, es docto en la predicación y humilde en el servicio. Muerto mártir el Papa Anacleto, sucesor de Clemente, la atención se fija en Evaristo. Por humildad, se resistió con todas las fuerzas posibles a asumir la dignidad que comportaba tan alto servicio. El 27 de julio del año 108, tuvo la iglesia por Papa a Evaristo. Defendió la verdadera fe contra los errores gnósticos. Establece normas que afectan a la consagración y trabajo pastoral de los obispos y de los diáconos. Manda la celebración pública de los matrimonios. Se ocupa de la vida de los fieles, esbozándose ya una cierta administración territorial para su mejor atención y gobierno. Establece así las parroquias. También redactó cartas a los fieles de África y de Egipto. Murió mártir siendo trajano emperador hacia el año 117.